Fiesta del bautismo del Señor Primera lectura Del libro de Isaías Esto dice el Señor Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. No romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia. No titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, tiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo. Solo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre Él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La redacción literaria de la escena bautismal por Marcos refleja, al igual que en Mateo y Lucas, la fe y la experiencia pascual de las primeras comunidades cristianas, en cuyo seno se gestó la redacción, además de evidenciar el género literario midrágico con rasgos apocalípticos y de teofanía. Cielos abiertos, espíritu que desciende en forma de paloma, voz del Padre desde el cielo. El relato evangélico no trata, primordialmente, de narrar lo que ocurrió en aquel momento junto al Jordán, ni siquiera en el interior de Jesús, sino que pretende explicar a los destinatarios cristianos de los primeros tiempos quién era en realidad el Jesús de Nazaret que, como uno de tantos, se acercó a recibir el bautismo penitencial de Juan el Bautista. Desde la resurrección del Señor, se entendió mejor este personaje inicial de su vida apostólica. Aquí aparece Cristo como Mesías e Hijo de Dios, que viene a realizar el programa liberador del siervo del Señor, como profetizó el segundo Isaías. Y atestiguó posteriormente el apóstol Pedro, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A impulsos del Espíritu cuya fuerza lo ungió en su bautismo, Cristo se entregó apasionadamente a realizar la obra de Dios, la obra del bien, de la justicia y de la liberación humana. La teofanía trinitaria que sigue inmediatamente al bautismo de Jesús, relega a un segundo lugar la condición penitencial que tenía el bautismo impartido por Juan y que Jesús recibió de sus manos en un bautismo general, como uno o más de la fila de los pecadores. En él no había pecado, ciertamente, pero Cristo había cargado solidariamente sobre sí los pecados de los demás, por eso el bautismo lo proclama, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se rasgan los cielos, el Espíritu aletea sobre él, representante del hombre nuevo, fruto de la nueva creación, y el Padre lo proclama Hijo suyo, Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. La acción del Espíritu que actuó en el bautismo del Señor, en toda su vida y en el Pentecostés inicial de la Iglesia, se prolonga en la vida de los discípulos de Cristo, en su comunidad eclesial y en nuestra propia vida individual. El Espíritu alentó en Jesús su conciencia de Hijo de Dios Rey, profeta y Mesías ungido para la obra de la salvación humana que culminó en el bautismo de sangre de su pasión redentora. Pues, igualmente, es el Espíritu quien nos da a nosotros conciencia de nuestra opción filial por Dios. Hay un sacramento que es punto de partida y comienzo de toda nuestra existencia de cristianos, como lo fue también en la vida apostólica de Jesús, el bautismo. En él somos sumergidos en el bautismo de sangre de Cristo, morimos al pecado con él y como él, para renacer también con él a la vida nueva de Dios. Culminación del sacramento del bautismo es el de la confirmación, sacramento del Espíritu por antonomasia, valga la expresión. Hemos de vivenciar y revivir continuamente ambos sacramentos. Necesitamos un perenne pentecostés bautismal en nuestra vida de creyentes para alcanzar la estatura de adultos y para vivir la madurez de nuestro bautismo, preanunciado ya en el bautismo de Jesús. Precisamos angustiosamente el agua del Espíritu, lo mismo que necesita humedad la tierra agrietada por la sequía. Nos hace falta un recio golpe de viento en nuestra vela dormida. Ya lo avisaba San Pablo, no dejéis apagar el espíritu. Los efectos del bautismo cristiano ponen de manifiesto el amor y la oferta de gracia por parte de Dios y no un desnudo imperativo ético sin fundamento teologal. He aquí algunos de los dones y carismas que, según la Escritura y la tradición teológica, infunde el Espíritu de Dios en nuestros corazones, tanto a nivel personal como comunitario, por medio del sacramento del bautismo. Dones y carismas de carácter personal son, entre otros, la incorporación a Cristo en su misterio pascual de muerte al pecado y resurrección a la vida de Dios, la filiación adoptiva por la que Dios nos hace hijos suyos, herederos de sus bienes y coherederos con Jesús, nuestro hermano mayor, el don de un segundo nacimiento o nueva creación por la fuerza del Espíritu de Dios que se derramó en nuestros corazones y por quien podemos llamar Padre a Dios. Dones y carismas de carácter comunitario y eclesial son, entre otros, la incorporación y pertenencia al nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, la configuración con Cristo sacerdote, profeta y servidor del Padre y de los hermanos, en el bautismo y en su culminación la confirmación, somos ungidos por el Espíritu para el testimonio y el profetismo, es decir, para anunciar la salvación a los demás, especialmente la liberación de los pobres y para trabajar por la justicia y el amor entre los hombres. Consecuentemente, la participación en la misión de Cristo en la Iglesia y por la Iglesia, comunidad misionera. Con demasiada frecuencia dimitimos de nuestra condición, destino y misión de bautizados y de testigos de la fe y de la esperanza en Cristo. Siempre ha de ser pentecostés bautismal en nuestra existencia cristiana para interiorizar a Dios dentro de nosotros, para recuperar nuestra propia identidad cristiana, nuestro propio peso, volumen y dimensión. Padre Nuestro En este día en que celebramos el bautismo de Jesús y nuestro propio bautismo en el Espíritu, te pedimos el coraje que nos es indispensable para confesar a Cristo como Señor de nuestras vidas, para ser cristianos, para poder rezar el Padre Nuestro y abrirnos al amor fraterno, para ser miembros conscientes y adultos de Tu pueblo, la Iglesia, a fin de que el mundo vea el testimonio de nuestra fe y conducta, para derretir nuestro hielo y llenar nuestro vacío interior, para vencer el pecado con la fuerza de Tu amor en el corazón, para vivir, en fin, la moral cristiana con talante de hijos Tuyos y como ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús. Amén.